A ver, se va cerrando una semana donde realmente el juez Ramos Padilla, primero por parte de la Corte y de la Cámara Federal, está siendo, parece, acompañado muy fuertemente en una investigación que está tocando y salpicando al poder político, mediático y judicial de la Argentina, ¿no? Sí. Y además lo más importante, me parece a mí, es que está siendo respaldado por la sociedad. Bueno, lo de anoche fue impresionante. Claro, yo creo que es una causa que ya ni siquiera le pertenece al juez Ramos Padilla, le pertenece a la sociedad. Y me parece que los ciudadanos están asumiendo como propio esta investigación porque se dan cuenta que si no se termina con esta mafia, esta mafia termina con el Estado de Derecho, que es de alguna manera decir que termina con la democracia. La investigación avanza, el juez estuvo ayer en el Parlamento nuevamente, por segunda vez, algo que me parece más que sano, porque es un cambio de paradigma que termina con el secretismo. El secretismo es aliado de la impunidad donde estos grupos se mueven siempre, en la cloaca, en los sótanos, en la oscuridad. Confirmó y afirmó que está investigando una red de espionaje ilegal que se dedicaba a practicar inteligencia, contrainteligencia, fabricar causas judiciales, implantar testigos falsos, coaccionar personas para que se prestaran a ser arrepentidos forzosos. Desnuda un sistema. Acá lo que hay que... Ya te diría, mirá, que el caso Stornelli ha pasado a un segundo plano. Totalmente. Acá lo que está a la vista es un sistema, un sistema que se ha implantado y que tiene como objeto, en primer lugar, la persecución política. Y como consecuencia de eso, también la extorsión económica. Pero si uno hace todo un recorrido, se da cuenta de que efectivamente este es un sistema. Un sistema que hoy aparece en cabeza de D'Alessio, pero que en realidad está mucho más allá de D'Alessio. Yo ayer me fui con una convicción, sin entrar en detalles que no podemos dar de la reunión, por lo menos de la de ayer, porque es reservada. Y es que no estamos frente a una organización meramente paraestatal que nadie explica cómo está financiada o si le paga a algún filántropo. Estamos, sí, frente a una organización paraestatal monitoreada y conducida desde las organizaciones estatales de inteligencia. Que es una tendencia en el mundo. En el mundo se está privatizando la inteligencia. Lo ha hecho el Mossad y muchísimos otros servicios de informaciones. ¿Para qué? Precisamente para sacarlo del escrutinio público y del control parlamentario. Y es lo que hicieron acá. Meses después de que Macri asumió. De entrada, las operaciones sucias las empezaron a hacer en la AFI. Y después dijeron, no, vamos a tratar de sacar esto afuera porque nos puede traer problemas por el escrutinio público, por el control parlamentario. Y con los fondos reservados, que ahora vuelven a ser absolutamente reservados porque fue lo primero que hizo Macri con un decreto de necesidad y urgencia que volvió al viejo sistema de que no hay rendición de cuentas, están financiando esta organización paralela. Pero hay algo todavía mucho peor. Además de monitorear... Que empezó en el 2016. ¿Cómo? Empezó en el 2016 con la causa a Gabriel Traficante. Claro. Empieza, digamos, a ver, la metodología empieza antes. Lo que pasa es que no tenía protección estatal. Es un grupo de tareas que funcionaba antes, pero sin la protección del Estado. Empiezan mucho antes cuando inventan todas esas causas judiciales previas, como, bueno, el tema del memorándum con Irán, el dólar futuro... Pero eso era, digamos, parte del esquema para la cegada de Macri al poder. Exactamente. La operación El Ascar, que la confiesa Barrio Nuevo por televisión, dice, lo tuvimos secuestrado bajo amenaza de que lo iban a matar a El Ascar con la nata. Esa metodología viene de antes, sobre todo... Lo de las cuentas de Máximo y Nila Guerrero. Exactamente. También. Eso viene de antes, básicamente impulsado por los fondos buitres, que financiaron eso. Nosotros vimos en Londres un manuscrito que hizo Alexander Nix en una charla que tuvo con Paul Singer, donde se encargaba lo que después se llamó en la audiencia pública del Parlamento Británico la campaña anti-argentina, anti-kirchenerista. Anti-kirchenerista, me acuerdo. Ahora, esa metodología después se instala ya con la protección estatal, digamos, ¿no? Comienzan a hacer algunas operaciones en la primera etapa de la SIDE, como por ejemplo la operación del hostigamiento a Casanelo, que fue inventado ahí, donde terminan los dos testigos diciendo falsos procesados. La operación de Farinia, la operación Farinia de lavado de dinero se hizo en la SIDE. Es más, Farinia termina entrevistándose con un ministro del Poder Ejecutivo, con su abogada defensora, para pactar los términos de ese arrepentimiento con el ministro Garabano. Y como ven que eso se les va un poco de las manos y está bajo escrutinio público, o por lo menos parlamentario, empiezan a operar con este encuadre paralelo. Bogoliuk fue miembro de la AFI hasta el año pasado y había tenido responsabilidad en el armado de un intento de extender las operaciones de inteligencia del Gran Buenos Aires. Por eso le responde D'Alessio Bogoliuk, no es su único jefe. El otro jefe que tiene en materia de política internacional es Montoto. Porque lo que también ha ocurrido es que la inteligencia nacional ha resignado los objetivos geopolíticos y estratégicos y los ha subordinado a los objetivos estratégicos de Estados Unidos e Israel. Es decir, Argentina ya no tiene inteligencia nacional propia, vinculada a sus intereses nacionales. Pero, perdón, ¿hay un vínculo directo con el Estado de Israel? ¿Eso está comprobado? Pero, absolutamente. ¿Hay documentos? Bueno, hay un documento del Ministerio de Defensa israelí. Y además hay una actuación muy, pero muy activa del jefe de D'Alessio, que es Montoto, que tiene vínculos con el Estado de Israel, no solamente porque es intermediario en venta de tecnología, etcétera, etcétera, sino porque además es un socio conocido del marido de Patricia Burlich, que también tiene vínculos con la inteligencia israelí. Está bien, pero tener vínculos no hace que la inteligencia israelí esté interviniendo de manera directa. Sí, porque en la documentación que hay, D'Alessio, incluso en conversaciones telefónicas, que por ahí ustedes han escuchado, D'Alessio se dirige a Montoto como si fuera el jefe, sobre todo en esta materia que tiene que ver con las acciones de inteligencia que tienen objetivos geopolíticos, el caso, bueno, ahora creo que van a hablar del caso de Uruguay, etcétera, etcétera. Bueno, el propio juez dice en la comisión que esto puede traer problemas con Israel, Estados Unidos y Uruguay. Es más, en una de las charlas, cuando él está rindiéndole cuentas a Stornelli de sus actividades, de sus actividades en plano a espionaje exterior, le dice, estuve con Montoto, y Stornelli responde, ese es mi hermano. Él tenía dos jefes, uno era en materia de política internacional Montoto, que sería también el vínculo, supongo yo, con la embajada norteamericana, y el otro es Bogoliuk. A Bogoliuk le manda informes de inteligencia, elaborados con el manual de inteligencia, no es que le dice, mirá, Bogoliuk, no, no, hace todo un desarrollo, como por ejemplo en el caso del periodista, no del periodista, sino del programa de Fantino, el informe se lo eleva a Bogoliuk, y se lo eleva con una introducción que hace referencia a la gobernadora Vidal, esto no lo digo porque lo vi en la comisión, sino porque la causa ya tiene más de 15 o 14, no me acuerdo cuántos querellantes, y todo el mundo tiene acceso a todo esto. Y ahí la compromete a la gobernadora, en una relación que él define como íntima, poniendo plata de fondos reservados de la provincia, para comprar acciones en una empresa privada. Y hace todo un desarrollo del espionaje y de su conversación con Santoro, de cómo obtenían esa información sobre Romina Mangel, qué relaciones tenía, todo eso también desatado por la entrevista que tuvo Fantino con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Leopoldo, hasta ahí digo que esto lo hemos venido, pero digo, una cuestión, ayer, ¿cómo viste al oficialismo en la comisión? ¿Cuál fue la reacción ante la explicación del juez? Porque hasta ahora han actuado queriendo sacar al juez, atacándolo, pedido de juicio político, ahora con el juez y con los elementos ahí en la mano, ¿cómo los viste, cómo lo observaste? Mirá, como esto no afecta a la reserva, la reserva se afecta si uno habla de datos que afectan la seguridad nacional, pero no de la actitud de los legisladores. Debo decirte con toda franqueza que actuaron con bastante respeto, escucharon con mucha atención todos los legisladores, el juez fue muy sólido, como lo fue públicamente en la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, dio datos incontrastables. Por ahí en algún momento, y no hago nombre, es un par de diputados de Cambiemos que quedaron demudados cuando vieron alguna de estas cosas, intentaron algún comentario vinculado al supuesto juicio político al juez, en relación si había mandado la cosa a tal lugar en vez de mandarla a tal otra, pero nada de envergadura. Sobre todo los radicales actuaron con mucho respeto, incluso algunos lo felicitaron al juez, yo ahí veo... Claro. Y es la tradición republicana del radicalismo. Si el radicalismo, claro, exactamente. En algún momento tenían que recuperar, ¿no? Sí, por eso. La van recuperando en algún sentido, lo que no es malo. Exacto. Fue muy prolija la reunión, más breve, fue una reunión de dos horas y pico, y yo creo que, por supuesto, quedó un debate entre nosotros. Nosotros afirmamos, me refiero a la oposición, que representa a Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria, en el seno de la comisión, que afirmamos que este no es simplemente un aparato paraestatal, no es que un grupo de personas se reunieron y dijeron, che, y si hacemos inteligencia, sino que es un aparato paraestatal con vínculos económicos y operativos con el aparato estatal. El PRO, o cambiemos, por el contrario, trata de decir que esto es un grupo de tipo que vaya a saber dónde consiguieron plata y se compraron toda esa aparatología. Habrá que ver cómo se define en el juez. Leopoldo, gracias, como siempre. Muy amado.